Granada Tengo A Dar Granada Tierra ensangrentada En tardes de toros Mujer Que conserve el embrujo De los ojos Moros De sueño rebelde Gitana Cubierta de flores Y beso Tu boca de grana Jugosa manzana Que me hablan De amores Granada Manola Cantada En coplas Preciosas No 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 tengo otra cosa Que darte Que un ramo De rosas De sueño De sueño Rebelde Gitana Cubierta de flores Y beso Y beso Tu boca de grana Jugosa manzana Que me Que me hablan Que me hablan De amores Granada Manola 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 Cantada En coplas Tu tierra Tu tierra Está llena De lindas Mujeres De sangre Y de sol kom Olé 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 Gracias por ver el video.